Esta colección realmente despierta la imaginación de los niños. Son todo una leyenda. Yo soy He-Man, y yo Skeletor, su enemigo. Son los amos del universo, la colección con la que los niños se divertirán y vivirán su propia leyenda en el castillo Greyskull. He-Man, Skeletor acaba de tomar el castillo Greyskull. Debemos detener su poder maldito. ¡Destruyan el poder de He-Man! ¡Acaben con él! ¡Aquí estoy, Skeletor! ¡He-Man, cuidado! ¡Skeletor se escapa! Ahora Greyskull está a salvo. Nada está a salvo, mientras Skeletor es feliz. Y la leyenda continúa con los amos del universo en acción. Legendarios personajes que te divertirán con la calidad y garantía... ¡Skeletor! ¡Ja, ja, ja, ja!